Esto es entrar, ¿eh? Esto es entrar a un plató. Es que es fácil entrar aquí, lo ponéis muy fácil. No sabía, pero tienes un rollo ACDC de repente ahí entrando... Y por la melena lo dices. En fin, bueno, ¿estáis bien? Me imagino que con los nervios de estar a punto de estrenar. Sí. Porque estrenáis juntos la película Jefe, que es el próximo 6 de julio. Sí. Y el eslogan me gusta mucho, las mejores hostias son las que no se ven venir. Así es. Y que se lo digan a Rajoy. Cuéntanos un poco. Claro, Luis, tú eres el jefe en esta película. Y a ti te pasa de todo. Me pasa de todo. ¿Cómo? Sí, la verdad, recibo por todos lados. Jefe es una comedia así para todos los públicos, bueno, a partir de 16. Y sí, Jefe, sí. O sea, a ver, es un tío que es un dechado de, no de virtudes, sino de defectos en este caso. Ha perdido el norte a nivel personal y profesional. Es un tipo en que suele ser jefe de una empresa. Todo el mundo le odia, algunos le hacen la pelota. Y aparece un lunes por la mañana en el trabajo y de pronto la empresa está en quiebra, se va a ir al carajo, 15 millones de deuda, embargados por Hacienda. No puede volver a casa porque tiene un problema familiar gordo. Total, que se encierra durante la junta de accionistas, es el sábado, y tiene que resolver este marrón durante esa semana. Y vamos, que duerme en la empresa y todo. Y le pasa de todo, recibe por todos lados. O sea, el que le guste, el que le caiga yo un poquito mal, lo va a gozar. Por todos, todos. Por todos.